En el año 2013 o 2014 hicimos un trabajo de recopilación de conocimiento de pescadores expertos sobre el estado de conservación de las poblaciones grandes y fronales. Los resultados que tuvimos fueron bastante impactantes por la percepción que tenían del estado de los grandes tiburones. Por ejemplo, el gato pardo, en promedio los pescadores estimaban que en las últimas décadas se encuentra un 60% menos que hace aproximadamente 30 años atrás. Dentro de ese contexto, los trabajos que realizamos para tratar de entender cómo funciona la historia de vida de los grandes tiburones tienen que ver con generar herramientas, información de manejo para el cuidado del recurso. Vamos a repasar algunas herramientas que los pescadores nos fueron enseñando de utilizar para quitarle los anzuelos a los grandes tiburones y a los medianos de condiciones seguras para el pescador y para el tiburón. Una de las herramientas más útiles es el especial tenedor. Simplemente lo que se hace, supongamos que este es el anzuelo, manteniendo tensión en la línea, se fija el tenedor sobre la curva del anzuelo y se extrae hacia atrás. Si el anzuelo está fijo sobre el costado de la boca del pesce, se hace de manera inversa. Se puede fijar el tenedor hacia el otro lado. Después la jota que le decimos, también se utiliza de la misma manera, pero en sentido contrario. Se engancha la pata del anzuelo con la jota y se tira. Si el anzuelo está de vuelta sobre la boca, se puede dar vuelta con la línea sobre la boca del tiburón y se extrae. Cuando el anzuelo llega hasta la boca del estómago o está en un lugar de difícil acceso, lo que directamente usamos es un tubo como este, que puede ser más largo, un tubo de pared gruesa firme. Debería ser un poco más largo, que está abierto. Entonces la línea se puede meter en un tubo. El tubo este se mete en la boca del tiburón. Con una mano presionamos el hocico del tiburón para que no pueda abrir la boca. Y con la otra mano se introduce en la panza. Si el tiburón está bien sujetado, realmente hemos sacado un anzuelo muy complicado, muy fácil. Una vez que se llega con la mano al anzuelo, es una fuerza muy suave y sale el anzuelo. Otra cosa que nos puede faltar es un buen cortanzuelo. Puede llegar a la situación que lo más práctico sea cortar la pata del anzuelo y retirar de un lado la línea y del otro lado el extremo del anzuelo. O si está muy complicado, hoy en día se utilizan anzuelos biodegradables. Con lo cual es preferible dejar el anzuelo en la boca del animal que rápidamente se va a disolver o se va a caer. Guantes no pueden faltar, ya que la piel del tiburón es una especie fija tremenda. O sea, cualquier contacto con la piel directamente ilusiona la epidermis y deja una estimadura muy grande.